cordial saludo maestro ley martín y a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo agradecimiento especial a quienes conducen nuestra parte técnica luis enrique ríos en barranquilla ricardo bedoya en bogotá un gran abrazo respeta las creencias religiosas de los demás lo enseñaba dale carnegie trata de no hacerle a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti yo creo que si se aplicará esta norma esta regla de relaciones humanas se evitarían muchísimos problemas en el mundo no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti tomas jefferson enseña normas para una vida honesta el trabajo hecho a gusto nunca cansa yo creo que no hay nada mejor en la vida que hacer el trabajo que a uno le guste por ejemplo a mí me gusta hacer radio hace muchos años que no estaba en la radio pero me gusta me gusta mucho hacer radio enseñar en las universidades manejo el tema así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto en diferentes universidades como en o como electiva o como seminario taller o como diplomado eso es muy interesante es una forma de servir digo en mis seminarios que el momento en el que más cerca está un ser humano de dios es cuando le sirve a los demás por ejemplo uno termina sus clases en forum de la universidad de la sabana un sábado a las 12 y media del día en chía en la sede campestre y tiene una gran satisfacción de haber servido a unos estudiantes a unos estudiantes que son muy buenos y muy profesionales en lo que ellos hacen pero que tienen una falencia una deficiencia en el tema de así se habla en público y se preparan en esto de hecho muchos lo escogen como una electiva yo quiero aprender de eso y trabajar con ellos es muy interesante y es muy rico y uno ni siquiera siente que está trabajando y al final pues termina muy bien termina feliz ese es un trabajo que me gusta viajar haciendo capacitaciones me gusta mucho entonces eso es lo que dicen muchas personas en el sentido de hacemos lo que nos gusta y fuera de eso nos pagan no pidas ayuda para lo que puedas hacer solo es algo que hablábamos en las últimas horas con mi amiga gloria díaz salón asesora espiritual escritora poeta eso no pidas ayuda para lo que puedas hacer solo napoleón decía si necesitas ayuda si necesitas una mano que te ayude muchas veces búscala al final de tu propio antebrazo pero realmente uno no debe pedir ayuda para lo que pueda hacer solo hágalo hágalo entre más rápido lo haga mejor y entre mejor lo haga ideal pero haga las cosas las teorías sin la acción no sirven de nada tener iniciativa y no tener acabativa no sirve de nada pero hágalo usted no pida ayuda para lo que pueda hacer solo otra reflexión la vanidad y el orgullo salen siempre más caros que el hambre y la sed el profesor el profesor Igor nos enseña los 10 mandamientos de los perdedores cuáles son los 10 mandamientos de los perdedores uno aplace todo dos quejese de todo tres échele la culpa a otros cuatro deje que otros decidan todo por usted cinco cinco aíslese seis no se actualice siete des el crédito de todo lo bueno que se haga ocho improvise nueve no corra riesgos y diez siéntese a pensar y a esperar que todo le va a salir bien los ganadores hacen exactamente todo lo contrario entonces los mandamientos de los perdedores aplace todo quédese de todo ya lo he dicho uno no tiene que enfocarse en el problema sino en la solución y no debe preocuparse sino ocuparse y no debe preocuparse sino inquietarse la diferencia entre preocuparse e inquietarse es que preocuparse es pensar con miedo inquietarse es pensar échele la culpa a otros no es que fue que es que es que fue que fue que fue que fue que yo fue que él no no le eche la culpa a otros echarle la culpa a los demás de lo que a uno le pasa es muy rico pero le quita poder a usted para resolver lo que tiene que resolver enfóquese en el problema deje que todos decidan por usted en el tema hablar en público usted es el que investiga usted es el que trabaja y el que se gana todos los méritos es el que habla y usted dice ay por no hablar en público esto me lo dicen muchísimo en mis seminarios talleres sobre el tema sobre el tema ay por no hablar en público tantas oportunidades que se han perdido y yo les digo tranquilo que una oportunidad nunca se pierde siempre la coge otro ahí le se no se actualice hay que actualizarse todos los días des el crédito de todo lo bueno que se haga hombre dele crédito a los que le ayudaron a usted no sea egoísta corra riesgos no improvise bueno son reflexiones son enseñanzas que dejamos para nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com un gran abrazo para don Luis Enrique Ríos para don Ricardo Bedoya en la parte técnica para el maestro Ley Martín pero especialmente un gran abrazo para nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo desde Bogotá, Colombia la información la presentó Germán Díaz Sosa